¡Está rico! ¡Caliente está! ¡Recho veneno! ¡Te vas a morir, recho veneno! ¡Está muy bien chile! ¡Ay, me pinta! ¡Me pinta! Voy a hacer otra sopa ¿Cuánto voy a? ¡Ventidós vale! ¡Ok! ¿Quieres sopa? Preguntale, ¿quieres sopa? ¿Quieres sopa? ¡No! ¡No, no está veneno! ¡Te vas a quemar con la sopa, Manuel! ¡No me voy a quemar! ¡Te quemaste! ¡Quieres la sopa! ¿No tiene veneno, verdad? ¡No! ¡Ay, me cayó todo! ¡Auxilio! ¡Vamos a comer las patas del pollo! ¡Está duro esto! ¡Se le falta agua! ¡Va a tener algo mal! ¡Está duro! ¡Ay!